La red es una realidad que está alterando totalmente nuestra cotidianidad. El estado y sus aparatos de inteligencia están aprovechando esta realidad tecnocultural para aumentar su potencia represiva y asimismo se han puesto presente los daños colaterales o chambonadas de aparatos como la silla. El testimonio de Edward Snowden es contundente en este sentido. Nosotros también tenemos un testimonio. A mediados del mes de mayo llegó a nuestros estudios un joven bastante nervioso y pidió que escucháramos su testimonio. Nos dijo, ayúdenme, no me dejen solo, y contó que él era uno de los asesores de la fachada Andró. Le preguntamos por su nombre y nos contestó lo siguiente. Ustedes como, oh, mire, yo tengo que proteger mi identidad. Estoy aquí porque me están persiguiendo y necesito que se sepa realmente lo que hice. Yo trabajé contratado en la oficina de Surriaga para chuzar la otra campaña. El joven estaba tan perturbado que entró en pánico. Logramos tranquilizarlo. Luego nos contó del video de la revista Semana. El que estaba en ese video es el candidato, aunque él diga que no es él. Yo estaba ahí y también estaba el asesor espiritual. Ahí estaba yo, lo que no sabía era que nos estaban grabando. El joven teme por su vida y por la vea de su amigo de nacionalidad ecuatoriana. Esto nos contó. Ustedes no entienden. Nos están persiguiendo a mí y al ecuatoriano. Ese tipo es un genio, te descifra la contraseña que sea, te detecta cualquier programa malicioso. Yo le dije que viniera conmigo, pero ese pobre está más asustado que yo porque no es colombiano. El joven de este testimonio, en un momento de calma, se refirió a él y contó lo siguiente. Tengo 20 años y terminé el grado 11 en el 2012. Me quedé trabajando en Bolo en Bolo, en un negocio de internet. A mí se me daba la matemática. Quiero estudiar ingeniería electrónica o de sistemas, pero me tocó quedarme ayudando a la familia. En enero de este año me vine para Bogotá con unos ahorritos. Un paisano me hospedó la primera semana y me contactó con unos tipos en un restaurante de galerías. Ahí me reconocieron y contrataron para chuzar unos equipos. Me pagaban a destajo. El chuzadero era en el segundo piso y en el primero me daban el almuerzo gratis. Pero eso se jodió porque la fiscalía allá no es local. Este joven ha sido reclutado sin saberlo en tareas ilegales de inteligencia militar y saboteo político. Presentamos este teclado con su testimonio porque el día de ayer recibimos una llamada telefónica pidiéndonos que lo escuchemos de nuevo. Esperamos sus trinos y comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!